Quiero recordar en el silencio El sabor de aquellos besos que quedaron en la puerta Siento su perfume hasta de mi aliento Cual si fuera un juramento inquebrantable todo el tiempo Tiembla entre mis manos el pañuelo Que quedó para el desvelo que en su ausencia se resucita Ardo en cada espacio que posara Agitada pues la tarde presagueaba ese final Noche Desventura de ese beso Que se pierde de lo inmenso Que me sobra para amar Para amar Noche Prevaléceme su cuerpo Y conveniame este tiempo Que me sabe tan fatal Tan fatal Fíjame Noche Me sabe Noche Ya no pude contenerla Ya no sé si podré verla Si mañana volverá Si mañana volverá Solo sé que ahora se va Se va Se va De mí Solo querrá De noche cuando se va Quedó solo en el silencio Recordando aquellos besos Y no sé si volverá Y no sé si volverá De noche cuando se va Me queda un triste vacío Y la noche es cruel conmigo Pues me deja en soledad De noche cuando se va De noche cuando se va De noche cuando se va Ella se fue Ya no sé si volverá Ella se fue Y ya no sé si volverá Se fue No está Y no se llevó Mis besos De noche cuando se va Noche de ronda Que triste pasas Que triste cruzas Por mi balcón De noche cuando se va No te quedes tan culpable Regálame una ilusión De amor De noche cuando se va Noche cuando se va No te quedes tan tú No te quedes tan you Gracias.